Música Y es cierto que esta charla es un poco, como comentaba Sonia, un compendio de cosas que se han ido viendo a lo largo de todo el día y poniendo un ejemplo muy local, ¿de acuerdo? Varias temas que han salido, pero poniendo un ejemplo muy concreto. Nosotros trabajamos en el Pirineo Occidental, en la frontera con Francia, la parte más occidental del Pirineo, y llevamos mucho tiempo trabajando allí. Y el ejemplo que os voy a traer es una zona que está degradada, unos pastos que tienen un proceso de degradación importante, os explicaré las causas y os enseñaré algunos ejemplos. Y lo que nos planteamos en este trabajo fue hacer una valoración económica de que suponía esa pérdida, porque muchas veces hablamos de la pérdida de biodiversidad, etc. Pero probablemente a los que vienen esas zonas, si aparte de decir que están perdiendo biodiversidad, se les da una cifra de dinero, de decir, este pasto degradado supone que estás ingresando menos dinero y la cantidad de dinero de menos que ingresas es tanto, por la pérdida de un servicio de aprovisionamiento, pues pensamos que podía ser interesante. Entonces, con María, una doctora anda que me acompaña aquí también, pues planteamos hacer este trabajo práctico, que yo creo que sobre todo puede ser interesante como un ejemplo, que se puede aplicar seguro en otros lugares diferentes. Bueno, el índice de presentación, primero os explicaré el problema que tenemos allí de la expansión de las tonares. El lastón es una gramínea que muchos conoceréis, Brachypodium pinnatum, que es una especie que es endémica, pero que en muchos sitios de Europa está teniendo un proceso de expansión grande. Entonces, bueno, ahí está de si la llamamos como una especie invasora o no. Entonces, tenemos la idea de que una especie invasora es una especie alóctona, pero es cierto que con las condiciones de cambio global, de cambio de usos de suelo y de cambio climático, están cambiando los parámetros y hay especies endémicas que se están comportando de una manera que recuerda a una especie invasora, teniendo mucho éxito, reproductivo, etcétera, y, sobre todo, la palabra clave, desplazando al resto de especies y degradando a las comunidades. Y después veremos cómo hicimos esa valoración económica de esa pérdida. Bueno, partimos de algo que hemos estado hablando hasta saciedad esta mañana, del modelo socioeconómico actual que nos ha llevado a un despoblamiento de zonas rurales, a una simplificación de la gestión ganadera, menor uso del monte, una escasa rentabilidad, una apuesta por una ganadería intensiva versus una ganadería extensiva, y, en general, lo que vemos en todo el Pirineo español es una disminución de ostensos de ganado extensivo y, en general, del herbivorismo en zonas de montaña. Imágenes como la que veis ahora, pues no solamente sean en el centro de la península, como hablaba un ponente esta mañana, sino que también las tenemos en el norte. También lo ha comentado Juan, el problema del abandono del monte. Matorralización y también mucha acumulación de material vegetal sin pastar. En el Pirineo Occidental, la parte donde trabajamos, que se valle de Ezqua, en concreto, lo que vemos es que han cambiado los patrones de perturbación. Siempre se ha utilizado el fuego de manera tradicional para ir controlando los excesos que se producían de biomasa no pastada o la incipiente matorralización que había. Y después siempre había un herbívoro que pasaba a pastar después de esos incendios. Digamos que esos patrones han cambiado, se continúa quemando, pero hay muchos menos herbívoros que suben a pastar estas zonas. Como no hay herbívoros que pasten estas zonas, se acumula cada vez más material vegetal, más necromasa y más matorralización y entonces se está quemando con una mayor recurrencia. Por lo tanto, más frecuencia de quemas respecto a hace 100 años y muchos menos herbívoros. Esos dos patrones han cambiado. Lo que vemos en una de estas zonas donde hay una mayor recurrencia de uso del fuego es que estos pastos templados, que son comunidades diversas, de 25-35 especies por metro cuadrado, poco a poco se van degradando por ese uso excesivo del fuego y esa falta de pastoreo y se están convirtiendo en cubiertas vegetales, no las llamo ni comunidades, las llamo cubiertas vegetales degradadas, que en los peores casos, pues realizas inventarios en un metro cuadrado, te encuentras como mucho 5 especies diferentes, 5-15 especies diferentes, una degradación importante. Aquí tenéis unas imágenes, no sé si lo apreciáis muy bien porque esta pantalla y la luz de esta habitación no es la más adecuada. En la imagen de arriba tenemos en la estombra que puede un pinnatum cuando aparece en primavera, cuando está más verde y después tenemos en la foto inferior unas imágenes del comunal del Valle de Aezcoa. Todas las zonas es una fotografía realizada a final de invierno, todo el color ocre, el color marronácea son estas extensiones enormes de Brachypodium pinnatum, ocupan unas superficies muy grandes. Como os comentaba al inicio, es un problema que no solamente se da aquí, sino que ya hay bastantes trabajos científicos que empezaron en los años 80 en Holanda que hablan de la expansión de esta especie, de una especie que es endémica pero que se está expandiendo por ese cambio en las condiciones de gestión. También por deposición de nitrógeno, también algunos autores, algunos lo relacionan con fuego, otros con falta de herbivorismo, otros con deposición de nitrógeno atmosférico, las causas son un poco diversas. Pero hay bastante bibliografía sobre este tema y de unos años ya. Nosotros estamos trabajando en detalle este problema en este valle, en el valle de Aezcua y en concreto lo que nosotros vemos es que después de las quemas, aunque son quemas que se realizan en invierno sobre suelos que están muy húmedos y por lo tanto son quemas que no revisten, no tienen una gran severidad, no cogen una intensidad, unas altas temperaturas, lo que sí vemos es que se produce una mineralización de nitrógeno orgánico, son suelos muy orgánicos, suelos de pasto muy orgánicos, se produce una mineralización del nitrógeno orgánico, parte de ese nitrógeno orgánico pasa a amonio y hemos comprobado que Brachypodium pinnatum respecto a otras gramíneas abundantes en pastos, en concreto respecto a Festuca rubra, pues es una especie Brachypodium que absorbe mucho mejor el amonio. Entonces digamos que se ve favorecida por ese pulso de nitrógeno inorgánico que ocurre después de una quema. Aparte son quemas muy superficiales que pasan muy rápido, Brachypodium pinnatum tiene un rizoma muy potente, por lo tanto se elimina la parte aérea pero la parte subterránea queda intacta y ese rizoma aparte de favorecer un crecimiento vegetativo, una reproducción vegetativa rápida, pues es un depósito, es una nevera de nutrientes y favorece que la planta que tiene un rebrote primaveral muy temprano, se elimina toda esa materia muerta que tenía encima y aún le favorece a que pueda rebrotar mejor y más fácil. Entonces son procesos de retroalimentación que están favoreciendo de manera muy rápida la expansión de esta especie. Por otra parte es una especie que rebrota muy pronto en primavera pero embastece también muy rápido, enseguida se seca, enseguida se convierte en necromasa, en fibra fácilmente y es una especie muy poco apetecida por los herbívoros. Probablemente el momento más adecuado para aprovecharla sería el mes de mayo así que empieza a desaparecer la nieve y empieza a crecer esta especie, mayo, primeros de junio sería el momento ideal pero realmente la carga de ganado importante en estas zonas sube más tarde, se produce en mes de julio, en mes de agosto, en un momento en que esta especie ya está completamente embastecida. Entonces en esta zona lo que se hace es cuando se forman esos acúmulos de materia muerta volver a quemar. Esto es una zona que quizás alguno conoceréis, es una zona muy turística, muy bonita, la cueva de Arpea y es una zona que se está quemando cada dos o tres años con una frecuencia tremenda. También es muy fácil de quemar porque como veis hay unas buenas pendientes entonces se colocan arriba para controlar el fuego, empiezan a quemar desde abajo, eso arde a toda velocidad y rápidamente tienen quemadas grandes superficies. Riesgo no existe, como veis en la imagen de abajo se ve nieve en las crestas, en las zonas más elevadas, entonces no es una quema peligrosa y se viene haciendo. Esta zona es una zona que es LIC, es el CEC, Roncesvalles, Selva de Irate, pero aparte es una zona que es una facería internacional. Lo que os comentaba que pertenece a Red Natura 2000, esta es una imagen del sector de Navarra donde se encuentra, en concreto Puertos Grandes, que es una parte de este comunal del Valle de Aezcua, que se ubica, pues eso, en unas altitudes, es la zona más baja del Pirineo, entre los 900 y los 1000 metros de altitud. Como os decía, esta parte corresponde, forma parte de una facería internacional muy antigua entre el Valle de Aezcua y el Valle francés de Cice. Es una facería que es muy antigua, es del año 1556 y lo más sorprendente es que está vigente y tiene unos acuerdos que anualmente se actualizan. Aquí tenéis una imagen de la cantidad de municipios que llevan, que hay pastores y ganado que van a esta zona facera. Existe en la zona mucha conciencia de entorno común, hablan una misma lengua, hablan el euskera y entonces son valles que al no estar en mucha altitud, los collados no están muy altos, pues realmente ha existido siempre mucho, mucho contacto y mucha relación. En el lado del Pirineo francés occidental hay mucho ganado. Los franceses en el lado occidental tienen mucho ganado porque tienen un sistema de gestión de ovino lacho, de producción de quesos de muy buena calidad, que saben comercializar muy bien, que ha hecho que realmente allí viva mucha gente y existan muchas explotaciones ganaderas. Lo que quiero decir es que esta facería que en principio sería un disfrute de pastos comunes, es decir, ganado español podría pasar a terreno francés y ganado francés podría pasar a terreno español, pues realmente lo que ocurre básicamente es que en la parte española hay muchísimo ganado francés y en la parte francesa prácticamente no hay ningún ganadero español que la utilice. Por cada animal que entra se paga un canon, ¿vale? Por lo tanto para el Valle de Aezcua es un ingreso económico muy importante. Es un canon que se actualiza cada año según los índices de precio a consumo y supone pues mucho dinero. El objetivo de este trabajo era determinar económicamente la pérdida de pasto de calidad en puertos grandes y una de las razones que justificaba este trabajo es que en Francia existe mucha más costumbre de utilizar el fuego que en España y esas superficies estas superficies que tenemos aquí con esta expansión del lastón pues hay guardas forestales franceses que las ven y les parecen que están muy bien mientras que si ven otras zonas que se queman menos y que empieza a aparecer otea el ulex o que empieza a aparecer el brezo dicen que son zonas sucias dicen es que los españoles sois unos sucios mirar que bien tenemos nosotros los pastos y realmente como supone como ellos pagan un dinero para pastar estas zonas están presionando bastante a la junta del valle de Aezcoa para que les permite les permita quemar con la misma frecuencia que ellos queman el lado francés la cueva de Arpea que os enseñaba antes está en la frontera pero pertenece al lado francés entonces de alguna manera lo que queríamos nosotros es demostrarles que esas zonas que ellos ven tan verdes y tan bonitas son cubiertas herbáceas cierto pero son cubiertas herbáceas degradadas con una pérdida de biodiversidad tremenda y además de muy difícil recuperación y entonces tratamos de hacer este trabajo para demostrar eso económicamente ¿cómo lo hicimos? bueno para empezar nosotros hicimos una valoración económica de empresa es decir no nos metimos ya con temas de valoración de externalidades positivas no nos metimos en valoraciones medioambientales no teníamos Alberto para que nos pudiera hacer un trabajo de este tipo y entonces básicamente lo que buscamos fue qué cantidad de alimentos se perdía para el ganado con esos pastos degradados hay diferentes maneras de hacer valoraciones de recursos naturales de calcular el valor de empresa de recursos naturales en el caso de pastos a mí me había tocado trabajar en diferentes ordenaciones sectoriales de pastos y el método que empleábamos era el método del valor de sustitución anual que consiste en el valor que adquiere un bien por ser utilizado como alternativa de otro la idea es que lo que hacemos es estimar en función de las raciones alimenticias que aporta un alimento el ahorro de gastos en alimentación que le supone al ganadero si durante ese periodo de tiempo tuviera que tener a sus animales estabulados y dando una alimentación en pesebre esa es una manera de estimar el valor de estos pastos de montaña diciendo bueno si no existieran y el ganadero tuviera que tener a sus animales estabulados alimentándoles cada día cuánto dinero gastaría en comida de pesebre para hacer esto se necesita saber los tensos ganaderos pastantes se necesita saber la duración del pastoreo se tiene que tener una estimación del consumo diario de materia seca de lo que es la reacción del animal al día y después del precio del mercado de los alimentos que sean en pesebre del alimento en sustitución ¿cómo hicimos todo esto? pues el primer paso fue determinar el número de animales que podrían estar pastando en esa zona si no estuviera degradada y para eso lo que hicimos fue comparar la oferta energética de pastos diversos y de pastos degradados ¿cómo la comparamos? buscábamos una metodología que fuera económica que no nos costara mucho dinero poderla realizar ni muchos recursos humanos y que tuviera una buena sensibilidad para pastos diversos para pastos multiespecíficos y decidimos que el mejor método era el método del valor pastoral que creo que en la charla que os han hecho esta mañana Oscar y Sara han introducido el tema del valor pastoral es un método que utiliza inventarios florísticos para poder determinar la oferta forrajera es muy eficaz para comparar el valor forrajera de distintos tipos de pastos de una misma región se obtiene un índice adimensional que en función del valor que adquiere pues te permite conocer que pasto es mejor que otro puede traducirse también en unidades forrajeras por hectárea y algo muy importante es que tiene presente la palatabilidad en los que nos movemos en pasticultura tenemos muy claro este concepto de palatabilidad quizás para otros es un concepto más nuevo pero habla digamos yo creo que reúne un poco las características de apetencia del ganado por una determinada especie y la capacidad de esa especie de satisfacer las necesidades nutricionales del ganado se podrían haber empleado métodos de laboratorio los métodos de laboratorio analizan los componentes orgánicos de la hierba los hidratos de carbono la proteína la fibra etcétera se emplean mucho pero aparte de ser más costosos creo que en este tipo de pastos multiespecíficos no son útiles ¿de acuerdo? porque nos puede salir por ejemplo que una especie tóxica y en pastos hay muchas especies que lo son o una especie que tiene espinas o que tiene estructuras para evitar el pastoreo pues que tenga unos contenidos de proteína altos por ejemplo y que sea una especie que el ganado ni la toque un cardo por decir algo o un ranunculus que probablemente tendrá unos contenidos de nitrógeno altos pero no están en forma de proteína sino de alcaloides por ejemplo entonces al final aunque son métodos que se emplean mucho en forrajes y en agronomía con forrajes que se sabe sobradamente que tienen una buena calidad forrajera yo creo que en pastos naturales multiespecíficos no son útiles y que la idea de la palatabilidad es muy importante este método se basa en un índice que es subjetivo es decir empírico al final por la experiencia de que especies eligen los animales pero creemos que es más útil tiene un problema importante ¿de acuerdo? y es que define un índice de calidad después lo veremos pero es un índice define una calidad media es un índice atemporal digamos que a una especie pongamos festuca rubra le da un valor de 3 y le da un valor de 3 a lo largo de su ciclo y para un braquipodium pinnatum le da un valor de 1 pero le da un valor de 1 a lo largo de su ciclo antes veíamos una planta que estaba muy verde y muy fresca y veíamos después una que al cabo de un mes estaba completamente seca probablemente no es justo no está bien atinado que tengan el mismo índice específico entonces vamos a ver cómo solventamos un poco eso bueno lo que hicimos fue habíamos hecho antes el plan de ordenación de pastos de esa zona la conocíamos bien y lo que hicimos fue coger cuatro comunidades diversas multiespecíficas y cuatro que estaban degradadas con esa expansión de braquipodium pinnatum que habéis visto en esas imágenes hicimos 16 inventarios florísticos dos por zona recogiendo un total de 800 puntos de muestreo el método del valor pastoral utiliza el método florístico del transecto lineal del point cuadrat que quizás muchos conoceréis trazar una línea y de manera sistemática ir apuntando las especies que contactan con una aguja de esta manera se llega a un recuento de especies que se llama la frecuencia específica que se puede pasar a un porcentaje y obtenemos una contribución específica y después categorizamos cada especie según esa palatabilidad y capacidad sustentadora que os indicaba antes con lo que se llama un índice de calidad entonces el valor pastoral se obtiene por la fórmula que tenemos aquí es muy sencillo es el sumatorio de las contribuciones específicas y de los índices específicos de cada una de las especies que nos ha ido apareciendo en ese inventario y a través de multiplicándolos por unos factores K que también son empíricos y que dependen de la altitud a mayor altitud el índice K va bajando son índices que varían entre 30 y 60 aproximadamente pues se traduce ese valor a una oferta energética unidades forrajeras por hectárea y por año lo que os comentaba antes el tema de la evolución de la palatabilidad este método según este método Brachypodiumpinatum tiene un índice específico de 1 el índice específico varía entre 0 y 5 es probable que tenga ese valor de 1 pero si al cabo de un mes está así y el ganado ni la toca pues es muy probable que el índice específico no sea 1 de acuerdo sino que sea 0 o lo más cercano a 0 lo que hicimos nosotros fue calcular los valores pastorales considerando diferentes haciendo un análisis de sensibilidad utilizando diferentes índices específicos para Brachypodiumpinatum también cuando hicimos los cálculos de oferta energética revisamos en función de las pendientes es decir hay zonas que tienen elevadas pendientes donde la probabilidad de que pueda haber un pastoreo cómodo desciende que los herbívoros pues no se acercan tanto a estas zonas y por lo tanto quitamos de la oferta energética todas aquellas superficies en el caso del vacuno y del equino que tenían pendientes superiores al 30% y en el caso del ovino las pendientes que eran superiores al 50% bueno de manera resumida con el valor pastoral con haciendo inventarios florísticos en zonas diversas y degradadas del mismo común determinamos unos valores pastorales de los cuales determinamos ofertas energéticas restando la oferta energética de pastos diversos respecto a de pastos degradados obtuvimos la diferencia es decir aquella oferta energética de más que podríamos tener si esos pastos no se hubieran degradado eso nos permitió determinar el número de animales que podrían podían utilizar esa oferta energética de más tuvimos en cuenta la proporción de animales en la zona es un pastoreo mixto de ovino equino y vacuno tuvimos en cuenta esa proporción tuvimos en cuenta un requerimiento medio energético por especie de acuerdo y tuvimos en cuenta también el periodo de pastoreo que aproximadamente es de 5 meses de 150 días teniendo en cuenta esto obtuvimos el número de animales de más que podían mantenerse en esa zona y aquí tenemos alguno de los datos del análisis de sensibilidad de la pérdida de calidad de brachipodiumpinatum es una pena que estas imágenes se ven bastante mal de acuerdo no sé si sois muy conscientes de lo que indican esas gráficas pero un poco también lo podemos ver en esta tabla son el número de animales de más que pueden mantenerse considerando que brachipodiumpinatum no perdía calidad manteniendo un valor un índice específico de 1 y considerando que perdía calidad y se quedaba en 0,5 o que la perdía completamente y se quedaba con un valor de 0 considerando este tercer supuesto lo que veíamos es que si esos pastos no estuvieran degradados podrían tener una cabaña ganadera de 956 ovejas más de 6 caballos más y de 15 vacas más la pérdida de calidad de brachipodiumpinatum se acompañaba de mayores diferencias energéticas entre el pasto diverso y el pasto degradado eso es lo que trata de decir la imagen que tenéis arriba en azul está considerando que brachipodiumpinatum no pierde calidad que se mantiene ese índice específico de 1 y las diferencias entre las superficies degradadas y diversas eran muy bajas pero considerando la pérdida de calidad sí que veíamos que esas diferencias eran muy grandes porque en los pastos diversos aunque también hay brachipodiumpinatum está en baja proporción y hay muchas otras especies que son forrajeras y que sí mantienen la calidad a lo largo del verano aquí lo que hicimos fue considerar os comentaba que la manera de hacer esta valoración económica es determinando qué le costaría al ganadero alimentar a los animales en establo aquí es importante también hacer un análisis de sensibilidad porque se puede alimentar a los animales en pesebre de muchas maneras con raciones más caras y con raciones más baratas entonces lo que hicimos aquí fue considerar precisamente esos supuestos consideramos que la alimentación en pesebre era una mezcla de heno de alfalfa y paja que es el alimento habitual que toman estos animales cuando están estabulados en invierno y aquí consideramos en el inicio de la gráfica a la izquierda una alimentación muy rica a base solamente de heno de alfalfa aquí va bajando la calidad de la ración y aquí son los animales que están alimentados solamente con paja ¿de acuerdo? lo que tenéis esas tres líneas en color la superior es considerando la pérdida de calidad de Brachypodium Pinnatum a cero y la línea inferior es considerando que se mantuviera a lo largo del verano la calidad de Brachypodium Pinnatum y vemos los euros la diferencia el dinero que tendría que pagar el ganadero con esa alimentación que tendría que dar estabulada nos podemos quedar con un valor intermedio ¿de acuerdo? una pérdida de calidad intermedia de Brachypodium Pinnatum y una alimentación mediocre 50-50 mitad paja mitad heno de alfalfa y lo que vemos aquí la estimación que nos da sería de 19.207 euros esa es la diferencia económica por tener el pasto degradado aquí hemos hecho otro análisis de sensibilidad y en este caso mirando la variación de precios de mercado porque también lo que tenemos es que todo lo que es la alimentación de los animales en pesebreo pues los precios son muy variables de un año a otro ¿de acuerdo? pues lo que hicimos fue lo mismo ese análisis de sensibilidad considerando los precios de diferentes años ¿cómo? o sea la humanidad es todo el puerto ¿sí? considerando las superficies que eran pastables ¿de acuerdo? entonces bueno esto era lo que os quería enseñar básicamente que existe la posibilidad de con alguna herramienta sencilla como esta que no es muy complicado poder llegar a realizar una estimación de esa pérdida de calidad de pasto que está ligada a una pérdida de diversidad ¿qué puede suponer? si la facería tuviera esos pastos en buenas condiciones podrían aceptar más ganado e ingresarían más dinero aquí tenemos los precios que se pagan por esa facería al año ¿de acuerdo? el precio de los euros por animal en ovino en vacuno y en equino y aparte no solamente está este valor económico sino el valor estratégico que supone disponer de estas superficies en verano el bajo precio que se paga por esta facería por estos comunales supone la piedra angular de rentabilidad de muchas explotaciones que en la zona están con márgenes netos pues muy bajos mínimos y aparte el hecho de que existan estos pastos permiten mantenimiento de una actividad primaria sin necesidad de disponer de muchas tierras o incluso de no disponer de ninguna al menos sabes que durante cinco meses del año no tienes que preocuparte de la alimentación del ganado aparte del valor económico ese valor estratégico tan importante que tiene este tipo de comunales en explotaciones de montaña aparte de las ventajas que hemos estado hablando a lo largo de todo el día de lo que supone una alimentación en pesebre respecto a lo que supone una alimentación en pastoreo gestión local estabilidad de los precios la facería os decía que los precios suben el IPC sabemos exactamente que vamos a pagar cada año el aprovechamiento directo kilómetro cero soberanía alimentaria trazabilidad conocida etcétera 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 y esto era todo no se ha sido muy rápido yo tenía la pregunta partiendo del desconocimiento pero simplemente por lo que has dicho has dicho que en Francia la cabaña es mayor hay unas vacas has dicho que ellos tienen mayor propensión a quemar el monte en los pastos de este lado y que a ellos la presencia del maripodio cuando lo veían de este lado pues no la veían tan mal como la veis vosotros me pregunto realmente la parte del parralde la parte de allá es una zona de ambiente distinto a la zona lavada por insolación por violencia simplemente porque es la otra de quien por insolación posiblemente por mayor prioridad y tal habéis visto si realmente los incendios del lado francés pueden ser menos problemáticos que del lado español y que del lado de Navarro la degradación es mayor después del incendio a igualdad de 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 que del lado francés las condiciones ambientales son distintas y el incendio no causa la degradación de la misma manera que se causa de este lado yo creo que la degradación que se causa es la misma es la misma sí aquí el problema no son tan diferentes estamos en una parte del Pirineo que ya ha descendido mucho de altitud y las condiciones no son tan diferentes allí lo más diferente es el cambio de gestión y el tema clave es la recurrencia del fuego es decir si tú quemas y después hay un herbívoro que aprovecha esa superficie vas a tener vas a alargar mucho el momento del siguiente incendio ¿de acuerdo? no vas a necesitar quemar con tanta frecuencia y el problema es ese que allí hay más presión de ganado y en muchas zonas este comunal no es un buen ejemplo pero en otras zonas más cercanas a pueblos etcétera que también queman como tienen una presión de ganado fuerte no queman con tanta recurrencia aquí también hay otro problema y es que una facería es un poco una tierra que no es de nadie entonces es muy fácil ir en invierno a esta zona quemar y marcharte y que nadie te haya visto ni nadie sepa muy bien entonces también es una zona no he querido extenderme con ese tema pero también allí te da un poco esa sensación porque están quemando terreno francés pero también terreno español terreno español que es parte de la facería y quizás los españoles no se enteran hasta el cabo de cuatro o cinco días que sube uno y dice anda se han quemado allí hay ese problema también pero la reducción del pasto es muy similar de una de si no hay eso es es un tema de gestión el fuego con el herbívoro está muy bien pero el fuego sin el herbívoro el herbívoro pírico es algo clave y en el momento que esos dos tipos de respiraciones se desequilibran deja de haber un equilibrio entre las dos yo creo que es cuando empiezan los problemas ¿cómo se lo han tomado? parecía que los gordos francos que estaba muy sucio en la parte española y vosotros lo que es lo contrario no sé ahí como muchas veces cuando uno se pone a hablar de la gente como enterar a la gente ¿cómo se lo han presentado? 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 sí pues una pregunta interesante pues mira precisamente fue este invierno que nos reunimos se reunían la junta de EZCOA con la junta de CICE y nos llamaron por favor que fuéramos también a esa reunión y me acuerdo que yo me puse muy nerviosa cuando oí al guardaforestal francés porque es que además nos llamaba sucios que no ve cómo lo tienen si está completamente degradado yo antes ha salido esta mañana alguien notiza una palabra que me ha gustado mucho que decía como como que yo creo que en medio rural si siempre has visto el paisaje de una manera el cambio lo llevas como muy mal y entonces esta persona pues era un guardaforestal que trabajaba allí desde toda vida y lo único que decía es que desde pequeño eso estaba verde pero claro había muchísima más carga de ganado entonces él veía que quemando eso se mantenía como cuando él era pequeño y estaba todo verde herbáceo y no había ni un arbusto entonces hacerle entender que lo que está haciendo es degradar esa comunidad al final yo creo que la clave de la conservación no es mantener paisajes concretos sino mantener la capacidad de un ecosistema para evolucionar en el momento que esa capacidad se pierde que la capacidad de a sucesión se pierde ya estás en un proceso de degradación o sea tenemos que conservar potencialidades no tanto ecosistemas potencialidades que en algunos casos se evolucionarán hacia bosque y en otras épocas hacia pasto y en otras épocas serán matorrales pero esa idea de una foto fija porque es la foto que yo recuerdo de cuando era pequeño o sea al final estamos en un mundo muy humanizado esto es un jardín lo queramos o no es un jardín y entonces a veces se interesará pues hombre ahora es un momento de riesgos de incendios tremendos de cambio climático tenemos que preservar paisajes en mosaico yo lo tengo clarísimo ¿de acuerdo? pero es nuestra decisión lo importante es que no se llegue a perder esas comunidades de Brachipodium Pinatum han perdido la capacidad de evolución eso es un proceso de retroalimentación que hace que continuamente haya esta especie y no evoluciona de otra manera ni siquiera se matorralizan esas zonas de Brachipodium probablemente aunque dejen de quemar continuarían igual porque la densidad de rizomas y de parte aérea es tremenda y es muy difícil que llegue una semilla de lo que sea y que pueda que pueda entonces volviendo al tema que me comentabas al final se llegó a una especie de acuerdo y dijimos que íbamos a hacer una pequeña experiencia piloto que se iba a dejar quemar una zona pero que se iba a vallar y que ellos nos tenían que garantizar que durante 3-4 años se iban a meter una carga ganadera alta a principio de temporada cuando especies para la tarde y que pensamos que si va bien y conseguimos que nosotros creemos que eso es lo que va a ir bien tampoco tenemos la certeza pero la idea es que si empiezan a entrar más especies vegetales y se observa que no se matorraliza porque hay suficiente presión de ganas etcétera quizás ellos se den cuenta que la gestión es esa el problema es si van a esperar tanto tiempo pero al menos hemos conseguido que se comprometan a eso también las autoridades españolas no quieren estar a mal con ellos porque es un ingreso económico muy importante para el valería y ellos siempre están amenazando si nos ponéis peras nos vamos a ir a alvearnos nos vamos a ir a pastos de otros sitios o sea tienen una buena relación porque es cierto que la relación es amistosa de colegas pero también siempre hay como diciendo estamos pagando mucho por estos pastos y no nos dejáis gestionarlo como nosotros creemos que se deberían gestionar bueno lo que te iba a preguntar casi no la he respondido es decir mi pregunta era si se están haciendo experimentos en PIRICU parcelas de exclusión parcelas no de exclusión sino de cargas ganaderas intensivas para ver si se puede revertir la invasión del brachipodium si empieza a aparecer el pestuca rubra u otra especie no sé cuál sería la composición digamos por lo menos en cuanto a las minas dominantes de esos pastizales y si dado que ya es un problema europeo en la invasión del astral pues si ya hay o aquí o hay donde estén vosotros o en otro lugar de la geografía montañosa europea donde se haya visto pues sí la manera de es meterle caballos por un tubo en marzo no sé es decir hay experiencias a ver si hay experiencias piloto que puedan ser imitables con esta especie en concreto no los artículos de los ingleses que son de los años finales de los 80 90 creo recordar lo que hacían era utilizar herbicidas pero tampoco tenían resultados son trabajos que están muy ligados a los trabajos con el hecho porque el hecho es muy parecido es un problema muy parecido también se expande con el fuego tiene unos rizomas muy potentes tiene una sustancia tóxica que hace que sea una especie poco consumida por el ganado entonces son trabajos que lo que hacían era intentar controlar el brachipodempinatum y el hecho y lo hacían por medio en el caso del hecho me acuerdo que hacían ciegas muy frecuentes y en el caso de brachipodempinatum utilizaban herbicidas pero tampoco los resultados eran muy buenos si yo con brachipodempinatum lo que a veces he pensado es en una siera pero claro a nivel de tu jardín o tu parque exactamente es que eso te iba a decir no eso te iba a decir yo creo que todo eso solamente se consiguen resultados eficientes con una microgestión lo que tú dices a nivel de una parcela pequeñita que tú puedes controlar y hacer un aprovechamiento muy intensivo pero ya más sí con brachipodempinitoides fíjate no, no es muy complicado las superficies estas grandes yo creo que la clave está en la prevención porque una vez está invadido creo que tiene muy difícil solución si la tienes y yo no te digo que esta superficie en esas zonas de tanta pendiente ni tan mal a ver no sé cómo decirte secuestro secuestro de carbono fijación de suelo en zonas de mucha pendiente pues también puede tener su rol tampoco tiene por qué ser negativo el problema es que se está extendiendo en todo tipo de superficie y realmente produce un desplazamiento de especies muy claro lo que sería un proceso invasivo ahora en zonas así de mucha pendiente pues allí tiene servicios ecosistémicos de fijación de carbono y de mantenimiento de un sistema radicular muy potente que te fija el suelo quiere decir que todo depende de los ojos con los que uno lo mide por lo tanto que esos crindoides se está creciendo casi en vertical la arena pues si ahí está cumpliendo en cierta insurgencia de humedad elástica está agarrando y está manteniendo la gardera pero mantenida mantenida por lo tanto la pendiente es así y no exactamente si al principio el ganado le mete mano le sacan mínimo partido pero luego no se son hectárea que no que no dan si te has comentado que el problema del aprovechamiento del principio es que cuando llega el ganado ya no le gusta sino que antes un poquito antes si hubiera ganado un poquito antes podría progresar más desde el desconocimiento total y meter ganado te digo yo la lanzo y tú me metes meter ganado ser salvaje quiero decir para que hagan ese primer aprovechamiento que retarde esa esa que va a nacer del pasto para cuando llegue el ganado o el salvaje por lo que tenga que llegar esté un poquito mejor y pueda competir otras otras especies con codillas no sé a nivel de gestión que problemática puede crear meter animada a ver lo que se me ocurre así de primeras primero necesitarías cargas muy altas ya con ganado salvaje y segundo yo creo que a todos los pastoreadores o los extinguimos o los domesticamos los herbívoros que nos quedan salvajes son básicamente ramoneadores al menos en Europa entonces yo creo que que tampoco jugaría en el papel que te puede jugar un herbívoro doméstico creo eso es y que tiene un sistema digestivo muy eficaz para digestión de la celulosa no es un talento selectivo como un herbívoro salvaje ramoneador sino que lo que se basa en una vaca o un caballo es una capacidad de digestión de la celulosa trabajar con ganado en el que ir a o sea si se puede trabajar con yeguas o con con los animales de menos requerimientos pero bueno siempre haciendo un tratamiento previo de quema para para que el brote sea tierno y yo lo que te quería comentar es que todas las características ecofisiológicas del braquipodium coinciden con las de molinia es exactamente igual especie que tiene alto valor en primavera baja en picado muy rizomatosa lo que hace que sea interesante desde tu entrevista de fijar suelos que responde que luego pierde su valor estrepitosamente y por tanto luego es muy inflamable con fuegos de las mismas características y que de esa sí que hay bastantes más estudios en Escocia con pastoreo o sea que eso sí que nos puede dar la referencia de que el efecto es bastante potente hacer un pastoreo en esa época de primavera porque si no es que los animales se toman el de hambre es que van a rechazarlo hay un fenómeno global que le llaman perennial toll crisis hay muchas gramíneas perennes de gran tamaño de envergadura importante que están causando muchos problemas de expansión relacionados con el cambio global en todo el mundo nosotros en la montaña pasiva paisajes muy parecidos a esos son de molina caerulia con braquipodium justo debajo de los afloramientos carizosos es arenisca donde la bolivia es porque las precipitaciones son muertas también y justo debajo de las peñas cabizas que son las únicas que han aguantado ahí la erosión braquipodium y esa extensión es muy grande braquipodium como esas no tenemos no os he comentado braquipodium es una especie que la definen en los libros como calcícola y lo que tú comentas en Picos de Europa corresponde a eso aquí estamos con valores de pH María creo que algunos no llegaban ni a 5 4,9 o sea fijaros suelos muy ácidos muy lavados muy ácidos y la especie se desarrolla perfectamente en algunos estudios lo que hemos visto porque con estos pH tan ácidos hay solubilización de formas de aluminio y lo que hemos visto es que es capaz de mantener de tener en el rizoma unas cantidades de aluminio que triplican las del suelo y no las traslada no las trasloca la parte aérea entonces fijaros que también se comporta como una especie que podría tener su interés en bioremediación es decir una especie que lo que hace es absorber ese aluminio tóxico del suelo y mantenerlo en su rizoma estas especies con rizoma yo creo que el tema del rizoma se tendría que estudiar muchísimo más porque siempre se ha visto como un órgano de reproducción vegetativa de expansión pero yo creo que tiene un papel impresionante en el tema de selección de nutrientes de metales puede tener ahí un papel muy importante y en el caso de los incendios pues estos incendios de superficie les favorece tremendamente ha dicho que la ciudadana es eléctrica y que se ha estado muy rápidamente ¿habéis podido trabajar con datos de clorológicos de instituciones en esa zona no solamente con la presencia de área lo que ocupa pero también de abundancia previos a ese generoso de expansión para comparar la vida estamos en ello a ver lo que sabemos por los ganaderos y pastores mayores de 80 y que lo que nos han dicho es que había pero que ahora hay mucha más o sea eso ya es un primer dato y después hemos hecho algunos trabajos de teledetección precisamente para intentar identificar muy bien esta especie que con series temporales lo hemos conseguido y la idea sería coger los datos más antiguos de Danza pero claro es que nos estamos yendo tampoco a la década de los 80 lo que comentabas y poder determinar a una escala muy precisa de esas montañas pues cómo se ha expandido pero realmente no tenemos otros medios de poder hacer un estudio a más largo plazo temporal si la segunda pregunta es que si conoce este fenómeno que el tránsito de un pilato se puede comparar con el que tuvo el tránsito de un retusum que interesante ya en partos más secos porque por lo que has explicado me parece que se asemeja bastante con la zona de la calle a Bockels especialmente porque el tránsito de un retusum está súper abundante y además si tienes datos sobre quizás de la Navarra más al sur no los tengo pero sé he leído artículos de esto que comentas tú de que es una especie que tras los fuegos en zonas mediterráneas se expande mucho entonces yo creo que sería muy interesante compararlas porque además creo que son bastante diferentes el tipo biológico del equipo del retusum yo creo que no tiene ese sistema rizomatoso tan potente ya no sabría compararlo tampoco pero realmente tienen comportamientos tienen comportamientos muy similares muy similares tras el fuego son dos especies que se expanden claramente tras el fuego bueno son quemas controladas lo que pasa que la legislación en Francia es muy diferente a la legislación por ejemplo que tenemos en Navarra para hacer quemas controladas o sea al final la gestión del territorio al menos en el Pirineo francés es mucho más local y las decisiones sobre permisos de quemas se toman en los ayuntamientos existen las comisiones en los ayuntamientos formadas por pocas personas que trasladan pues todas peticiones de quemas y lo normal es que den permisos y que se realicen con mucha más facilidad burocrática que del lado español sin lugar a dudas pero muchas de estas en la carcería en esta zona que te digo un poco que es tierra de nadie muchas de estas son quemas digamos que no creo que hayan pasado ni siquiera por permiso del lado por las semanas no creo en los ayuntamientos thinSON del lado guilherkum de la pu持gua entre la materia un par fiscal que no seguro por anken Gracias por ver el video